¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en El Control con la inestimable compañía de Labriel. ¡Holi! Vamos a ir yendo lentamente hacia... ¿Querías ir al Ejecutivo a cumplir la cuesta esta? A la sección neumática. ¿Ejecutivo? ¿Dónde están los tubos de Tomasín? ¿Puedo ir desde aquí? Al primer sector ejecutivo. Sí, claro. Y mientras tanto os vamos haciendo un resumen. En el anterior capítulo, en el que conseguimos acceder al departamento de parapsicología, el departamento de parapsicología tiene el tamaño de aproximadamente 18 campos de fútbol puestos uno delante de otro. Y encima, y de lado. Y en otra dimensión. Y la población equivalente a la ciudad de Murcia, si a la ciudad de Murcia le sumáramos la ciudad de Nueva York. O sea, tiene gente el departamento de parapsicología para aburrir. Y además... Tenía. Tenía. Y además descubrimos que existe una cosa que son unas quests que te dan, que tienes que cumplir en al menos 20 minutos y aquí el compañero está intentando superar su miedo al contador que va para atrás. Todos tenemos miedo a alguna cosa y es normal. Tenerle miedo a las cosas. Ah, no, que tengo un punto para estar en habilidades. Podría subirme a algo que pasa. Da igual. No, yo no voy a hacer otra. Bueno, aquí. Ah, sí. No. Lo más cercano es ahí, ¿no? Creo que sí. Asumiremos. Sí, el departamento de... Porque el departamento de rollos neumáticos era donde estaba el disquete enfadado. ¿Rollos neumáticos? Sí, se llama así. Lo pone en un cartel. De hecho, esto. Básicamente, nos han dicho que no es nada fiable el mapa y que no nos fiemos del mapa pero que la señalización de por ahí del mapa de... Bueno, no del mapa. La señalización del sitio donde estamos se llama mapa es buena. Es decir, que todos los carteles que ponen para allá está la sala del horno realmente te llevan a la sala del horno. Y esto pone que lleva el departamento de comunicaciones así que realmente lleva el departamento de comunicaciones. Bueno, básicamente pilláis el concepto que no hay que fiarse del mapa. El mapa nos miente. Todavía aquí está... Elimina objetivos clave del GIS. Ah, aquí estás ya. Sí, sí. Nos veas. De neumáticos que está hacia la derecha. Oficial no sé cuántos. Muy bien. Oficial no sé cuántos. ¿Es de nivel 1 en oficial no sé cuántos? Era. Pero sí. Me gusta mucho también que básicamente te han dicho vete a la sección de neumático y tú no has ido y entonces el GIS ha dicho bueno, ya voy yo. No pasa nada. Entiendo que no... ¡Uepa! ¡Uepa! Operador veterano o no sé cuántos también. Tendríais que tener nombre. Le he dado 4 veces con lo mismo. Tendríais que tener nombre como Polanski. Au. ¡Cúbrete, cúbrete! Eso, es que no me voy a curar. No, curarte no, pero te puedes cubrir. A ver. ¡Uepa! Intentar coger... ¡Uy, va! Señor, señor, señor. Tiene una capa. Es super mal. Está aquí. ¿Y por qué tiene una capa? Será lo contrario a Tomasín? Y un casco. Y un casco. Igual es lo contrario. ¡Muévete, muévete! Creo que... Creo que va de cosplay. Ah, pues puede ser. Yo estaba a punto de postular que quizás es lo contrario a Tomasín. Que Tomasín se volvió alérgico a sus propias mangas. Igual este chico desarrolló querencia a las mangas y por eso se puso una capa por encima. ¡Hay un healer! ¡Hay un healer! ¡Focus de healer! ¡Focus de healer! ¡Qué cabrón! ¿Cómo se puede ser tan cabrón? A esos les tienes que romper con... con eso. Tirándoles cositas a la cara. ¡Shit! Importante tirar cositas. He visto un efecto rarísimo. No se lo que hace. ¡Wap! ¡Ah, fuck! Estaba intentando volver a ver si conseguí la vida. Tendría que haberme metido de cabeza a por la vida. No pasa. Y sacar la escopeta. ¿Qué no? Sacar más la escopeta. No se acercan. El número que hay sobre la cabeza de los enemigos indica su nivel. Cuanto más alto, más peligroso es el enemigo. Gracias. ¿Tú crees que nos ha oído hablar? Y ha dicho, bueno, les voy a sacar el tip. Creo que me han matado y ha dicho... Igual le comento lo de que los enemigos fuertes te matan. Por si no se han dado cuenta. Pero que a mí me sigue gustando mucho que dicen, vete a la sección neumática a matar gente. No has llegado a la sección neumática y ya está la gente en plan de, ¿Eres quien viene a matarnos? ¡Ah, genial! Oye, encantados. Espera. Acabo de caer ahora mismo que como me han matado he fallado la misión. Bueno, está bien. Otra vez. No pasa nada, ya te darán otras y no será por falta que te den otras. Oye, si os parece, la siguiente que le den de este palo la hacemos fuera de cámara. En plan, el farmeo lo hacemos fuera de cámara. Aquí estáis para lo interesante así que os vamos a tener para lo interesante que no es... No es me morir, no es interesante. No. No. Hacer el farmeo no es interesante. Por lo tanto, no. Vamos a ir a parapsicología y si quieres en parapsicología te lías a tiros con la pequeña ciudad de gente que probablemente aparecerá. El barrio Salamanca entero. Pero a mí me gustaría hacer una para ver si pasa algo después. En plan, hay un diálogo o algo por el estilo. ¿Queréis dejar de agacharos en el círculo? Que me ponéis muy nerviosa. No podéis aguantar. Sentarse. Hay escalones. Sentarse en los escalones. Ah, ya tengo. Una. O sea, sí que la tenía... O sea, se puede coger todas. Ah, cojones. No, tres. Abandonar. Ah, se va del todo. Fantástico. Pues eso lo has aprendido. Sí. ¿Bajan maniobras de forma devastadora? Ese no te pide un sitio concreto, te pide que uses la devastadora. Giratoria no la tengo, ¿verdad? Pues no lo sé. O sea, creo que... Es que puedo hacerla, puedo hacer... Uy, 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 uy. Pitido astral. Necesito pitidos astrales. O mejorar la normal. Construye la giratoria, ¿no? Sí, sí, porque también puedo mejorar la normal. Y creo que tengo que elegir porque me va a costar 15 impulsos rituales. Tengo 22, pero... quiero probar. No, no son más. Y ahora te la tienes que equipar. Sí. No. Este. Aquí. Ah. Me voy a quitar la estándar porque me piden esto para las misiones. Vale, vale, vale. Le voy a poner... ¿Qué hace esto? Conocidad de disparo. Fantástico. Bien. Tendría que haberme mirado esto fuera. Da igual. Entonces tenemos... Tiratoria. Devastadora que no me piden nada. Y... Perforante no la tengo. Así que me la quito. Vale. Táctica de disparos a cabeza. No me piden ningún sitio. En el sector ejecutivo. ¿Dónde? Pues mata enemigos en el sector ejecutivo con disparos aca. Hostia, es que no lo veía para nada. Pero para nada. El sector de mantenimiento no es a dónde vamos. ¿Sector ejecutivo? Nada. Pues cojo esas dos y ya está. Sí. ¿Dónde están las tensas? Ahí están las tensas. Pues nada. ¿Sector ejecutivo? Esto han sido... Diez minutos de nada. Oye. Que nunca has hecho cosas. Has ido a conocer a un montón de gente súper motivada. ¿Investigación? Sí, investigación. Que es para psicología, pero no, es investigación. Acelerón de escudo. Es una potente mejora del escudo que te permite empujar a un lado a los enemigos y infligirlas daño. Prueba empujarlos desde un saliente. El juego quiere que los descoñes. ¿Tengo eso? No, es una habilidad y no te la has puesto. Vale, ya lo decís. Porque te han salido skills del escudo y no te has puesto ninguna. Si abres ahora las skills... Me gusta mucho este ascensor. Es muy ominoso. Estas skills. Estas son tus armas. ¿Dónde están las skills? En el punto de control. Ah, bueno. Pues entonces... ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? Espera. Esta es la... ¿Esto es la fila toro? ¡Uuuuuh! Alegría y alboroto y otro perrito piloto. ¡Uuuuh! Tarda la vida en recargar. Hombre, pues claro que tarda la vida. Así es que... Y no recarga... Ah, sí, sí. ¿Recarga más lento si la vacía se entera? Sí. ¡Ah! Sí, o sea... Estas mecánicas siempre están preparadas para que estés atento y nunca gastes la última bala. Ah, mira otra cámara de esas que te gustan tanto. ¡Wow! Un poquito de dispersión me han dicho que hay, ¿o qué? Sí, sí. Ráfagas cortas y certeras. Ah, ¿teníamos pendiente ir al despacho de Darling? Sí, sí. Al final dijimos que... pasando de... No, que nos daba miedo de que estuviera dentro Darling y nos diera de turres. ¡Uy! ¡Tomasín! ¡Tomasín, que te copian! ¡Te copian muchísimo, Tomásín! No te hacen más que copiar. Bueno, este señor... Este señor va para medalla de oro de natación sincronizada, ¿eh? Se ha dado un ritmo, se ha dado un movimiento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se podría montar el solito una ópera de ballet. ¿Está muerto? No. Se va a ver muerto si todavía está chillando por la sección. Mira, es que está en el suelo, cabrón. Como los peces. ¿Está en el suelo? Hombre, porque está en el suelo tirada y haciendo flop, 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 flop. Es muy gracioso. ¡Pío, puta, señor! Señor, relaje, que está usando eso en interiores. Sí, un poco. Ahí va. Que todavía va a haber una desgracia aquí, eh. Creo que hay otro Tomásín. No, sea dos Tomásines, ¿no? Este creo que es el mismo Tomásín de antes que está flotando. No, no, me lo he cargado, me lo he cargado. ¿Dónde estoy? ¿Por qué hay un agujero ahí? No preguntamos, no preguntamos. Asumimos, vivimos con ello. ¿A estos no les podías dar con la telequinesis? ¿Qué les tenéis que hacer? Sí, lo que pasa es que a veces se esquivan. Cambia el arma, cambia el arma. Ah, fuck. Creía que ya había explotado. ¡Tenemos el día, eh! Ánimo. Ánimo. No pasa nada, no pasa nada. Ay, si te caes, usaba de ir justo antes de tocar el suelo para evitar dañas por la caída. ¿Crees que es posible que sea porque le hemos tocado tanto la pera a Tomásín con las impresoras que está mandando a todo su departamento de Tomásines a cagarse en nosotros? ¿No has pensado que igual es eso? Pues igual. Ahora, cuando veamos una impresora, está rompida. Claro, porque no lo hacíamos hasta ahora. Para demostrar que no hemos aprendido nada y no vamos a dejar de hacerlo. No vamos a dejar de no aprender. Efectivamente. Tomásín, ven que te reventamos otra impresora. Eso, eso, ven aquí. Otra impresora te vamos a reventar. Esta te la has comido. Defi. ¡Hala! ¡Uy, te aguanta pala pues todo muy bien! Oye, pero en serio, ¿qué os pasa con las mangas de las camisas? Necesito saber. Creo que la dispersión de esta es bastante de bruta, ¿eh? Sí. Encima, los proyectiles esos... Bueno, no es que simplemente dispares, que el cabrón apunta. Sí. Ay, guay. No lo tengo muy claro, pero si es tu rollo, es tu rollo, nadie te lo va a impedir. Toma ya. Muy bien. Y de cabeza. Te está saludando, te está saludando con la manita. Te lo he reventado el culo. Bueno, vale. Ya, ya me he dado cuenta de que... ¿Tú qué te ataría? Nota para el futuro. Cuando lleguemos a este punto, cortar ese fragmento justo, justo ese fragmento y ponerlo en mejores momentos. Son los mejores momentos. Lo quitamos del vídeo y lo ponemos ahí. Mira, Doctor Darling's Office para arriba derecha. Ponían el cartel ese. Sí, sí. Estaba mirando que no hubiera más cabrón. Pueden mirar el cartel un segundo. Ah. ¿Dónde? Ahí. Doctor Darling's Office para arriba. Dimensional Research y Parapsicology para abajo. Pero no queremos ir a Parapsicology. Ahora mismo vamos al despacho. Que nos han dicho que está lleno de tomas y... Vamos a empezar desde arriba. Vamos a hacer nivel por nivel. Me parece... Me parece bien. Llevo... La oficina de Doctor Darling. Huele a cuco muerto. Uy, nos han salido multimedia directamente por entrar. ¿De qué? ¿Multimedia o qué? Que nos han desbloqueado una multimedia. Ah. Sobre los are. Ah. Señor, ¿está usted bien? No. Bueno, lo vemos luego entero porque esto estará cortado, seguro. Lo vemos con calma y tranquilidad. Señor, usted no está nadie. No. Seguro que no. Contradisertación sobre el plano astral. Vale, y la disertación. Madre mía. Este señor estaba haciendo aquí... Esos son planos dimensionales. Yo qué sé. ¿Te has fijado que está...? ¿Qué? ¿A mí me ibas a señalar algo de la pared? ¿Sí? ¿Qué era? Había como 80.000 millones de... de papeles con post-its y parecía la pared del señor que une papeles con hilo rojo y hace como así en plan de la conspiración. Es que si pegas tiro yo no puedo hacer la de comentario jocoso. Perdón, quería dispararle a la dimensión. Plano astral. Son como un saludo. Mira, aquí hay más. Soy muy fan. Estaba ahí el señor practicando para dibujar cubitos y se ponía modelos del natural. Hostia, pero este señor estaba muy mal. Darling solicitud de cosas. Señor. No, ok, copy. Señor, está usted bien. No, estaba viendo algo raro con las dimensiones. Bueno, madre mía, es la habitación de la documentación. Señor. Estaba hablando de los sales así que ese gente lo sentía luego. No touch. ¿Quieres saber algún comentario? Acaba de decir... No, pues pegar un tiro. Acaba de decir... Ese es el post-it inmortal. Ay, la X esa. Me gusta mucho. Me estaba preguntando si al ser interactuable también le podía pegar un tiro. Pero claramente es un objeto de poder. No es por nada, pero mientras tú te volvías tolocker con la pistola... Ay, un post-it de que sí y un post-it de que no... Héroe, héroe, crack, Dios, rey, Darling, 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 eres lo mejor. Darling, nos caes bien. Darling, eres una bellísima persona y espero que allá donde estés seas feliz. A mí ya desde que los dije... Desde que los dijo... Eso es un objeto para coger también. Ah, no, es tu pistola, vale. Desde que los... Oh, Dios, estoy quitando los vocales. Les dijo a los de su laboratorio oye, que voy a grabar unos vídeos, ponte de fondo y haz como que trabajas. Pero, ¿por qué? Para darle vida a mí. Yo no es por nada, pero acabo de decir que si no tienes un are, no sufras, que va a ser rápido e indoloro. Y es como... Señor Darling, señor Darling... Está súper contento de trabajar aquí. Es que se le ve en la cara. Tiene la típica sonrisa de no se posar para fotos. Soy muy fan de este señor. Cuando tengas que enfrentarte a él y matarlo a hostias, me va a dar mucha pena. ¡Ay, Dios! El gis otra vez. El gis diciendo ¡Ay, ya has ido a ver a Darling! Pues me enfado con el club. Por aquí no, que había más gis. Cuidado que había un tomasín. No creo que era otro sitio en el que me mataron. Era otro sitio. También había una pared de estas. ¡Ah, mira! Sí, un tomasín en silla. También conocido como tomasentadín. Hay que distinguirlos de los tomasines. No sé si no los he hecho. Ah, vale, era esto. Sí, ¿tienes alguna movida que hace pitar el pitín? Probablemente la pistola. Hombre, pues tendría sentido que si pones un arco sentimental... Que no vayas por aquí, que por aquí no había más que maldad. O sea, la puerta es parecida, pero no... Es aquí, es aquí. No, porque había mucho más espacio. Aquí no es donde me mataron la última vez. Había una puerta como esta, pero era distinto. Era otro sitio. Bueno, vale. Y así parece que lo está pasando un poquito mal. Tú, Ritas, ¿lo pasas mal? ¿De dónde estamos? ¡Juan, qué susto! Me da el arco metales cada vez que pasas. Dimensional Research. ¡Que no bajes la puerta! ¿Por qué tenemos que ir a...? Ah, no sé. Tenemos que ir a Parapsicología, no a Dimensional Research. Vale. Y otra vez el arco. ¡Hala, venga! O sea, igual había un objeto de poder secundario o algo. Pues igual lo había, pero ya nos dieron una misión que sea oye, vete a buscar el objeto. Mira, este pobre. Este pobre lleva ahí 20 minutos paseando el pasillo para adelante, el pasillo para atrás diciendo ¡Ay, qué bonitas las flores! Nivel 3. Otra enemigos con el machilatoria. Fuck. Uh, vale. A ver. ¡Ah, mierda! Deja de... Pero que tiene el tracking. Tírame otra vez. Sí, lo tiene. Es lo que he comentado antes que me apunta. Tírame otra vez. A ver. ¡Fuck you! ¡Ay, mero! Bueno, a ver, no. Yo voy a decir resultados mixtos. En plan... Un poquito positivo y un poquito negativo. ¡Uh, ha derrapado! Ha frenado tan rápido que ha derrapado. ¡Au! Escucha, ¿y este juego no tenía como modo fácil? No. No, 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 no. Creo que no. ¡Ay, mierda! ¡Que me gato! Bueno, no te preocupes que si no te matas tú te matan ellos, ¿no? No va a haber aquí tampoco un sufrimiento. ¿Pero cuántos tomas sentadines? Oye, ¿te has fijado? Los tomas sentadines también derrapan. ¿Te has fijado que los... que los tomas sentadines también son alérgicos a los mangas? Esto refuerza a mi teoría. ¡Uy, oigo! Aquí veo que había un balador que me está tirando mierdas. ¡Uy, bueno, me lo he imaginado! Eh, decías de las mangas. Que es una de chicos. Sí, estaba pensando que va a este cachín lo corta mejor. ¿Por qué? No sé. ¿Te estás aburrido? No, yo no. Pero no acerqué el capítulo. Porque hay muchísima gente aquí, ¿eh? O sea, yo he visto menos gente en la Comic-Con de San Diego y no he estado nunca en la Comic-Con de San Diego. A ver, una opción que tenemos es no luchar, solo correr. A ver, aquí entramos. Ya nos llevamos todo el texto. Nos llevamos cosas, sí. Y la pared esta de plantas que nadie sabe quién ha plantado. Aquí también, porque está... El proyector con el que estuviste jugando un rato, sí. Hay cosas, aquí no hay nada. Los baobabs plantados en tiestos. Vale, pues... Este piso está hecho. Mira el cartel que donde pone que es parapsicología y tenemos que ir para allá. Pues parapsicología. Sí, ahí. Es verdad que ahí había un par de... Sí, aquí ven shelter que lo miramos y no había nada. Pero lo volvemos a ver por si acaso. Por si acaso. ¿Por qué? Sí. La impresora que toma así. Muy bien, muy bien, muy bien. Y aquí bajando habrá gente. Bueno, se puede ser llegada a separar psicología. Puede ser. Y si salen enemigos pues está cerrado. Ah, bueno. Pero no, que lo abrimos y ya está. Ah, pero tienes clarence. Uy, qué rojo está eso. Maemia. Qué cantidad de gis. Nada de aquí. Vale, pues este piso está hecho. Vamos a pararse psicología. Bueno, te la está cerrando en la cara. Sí, creo que no quieren que pase por ahí. ¿Kiss? Price. Responde, Price. Aquí, Marshall. Necesito. Tiene problemas. Tengo que llegar hasta ella. ¿Kiss? ¿Eso es una puerta que se puede abrir? ¿Una minternita o algo? No. No, no se puede abrir. O sea, eso es una luz de emergencia. Pero no puedes hacer nada con ello. Pues, por el pasillo. Espera, espera. ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Cómo se llama esto? Pues es el único sitio. Ah, vale. Para kinesiología. O la exhibición astral. Y es que sí. Sí, sí, todo bien. Vale. Oye, Gis. ¿Es posible que no quieras que lleguemos, Gis? ¿Que preferirías que quizá no fuéramos para allá? ¿Seguro que puedes hacer el dash este en el aire? Cierto. Prueba. Para kinesiología. Porque si realmente no quieres que vayamos, que nos dejes un huequito para ir... Hostia, esta gente que hace toda de espaldas posándose. ¡Guapa! ¡Mierda! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Una pared para no ir. ¡Muy bien! Ah, que te ha levantado una pared en la cara. En la espalda. Pero sí. ¡Uuuuuh! Vale, lo tengo. Todo es tamaño. ¡Coge un extintor! Que esos hemos visto explotar muchísimo. Ten que cuidar de tirarlo. Vale. Bien. Bien, bien, bien. Hay más extintores en las columnas si quieres cogerlos. Sí, sí, sí. Me gustaría localizar a los enemigos. De lejos no puede ser. ¡Guau! ¿Pero qué es esto? Pero en serio, ¿cuánta gente ha trabajado en investigación? Igual investigabais mucho. ¿Lo habéis pensado? Investigabais demasiado. Creo que eso es un punto de control por eso. ¿Te comparte la munición de una arma a otra? Sí. Ah, sí, cabritos. Sí. Pero me he completado de la giratoria. Puede ser. ¿Os ha relajado la cosa ya? ¿Os habéis relajado? Sí, creo que el escudo se ha ido. Porque hay como gritos de almas en pena y eso no me suena a relajamiento, ¿sabéis? O sea, ¿dónde has visto el...? Ah, ahí está. No, no es un punto de control. Ah, vale. ¡Maldición! ¡Cachis! Está muy rojo. No sé qué nada. Muy, muy rojo. Y se oye el bis, bis, bis del gis pero no hay nadie flotando, ¿no? ¿O sí? Sí, hay gente flotando. Ah, se explica. Sí, hay gente flotando. A ver, cosas que leer, no. ¿Esos cosas flotando? Sí, dentro de una sala concretamente. Y ahí, bueno... No distingo qué es. ¿Una cabeza de dummy de estos de colisiones? Es posible. Texto... Madre mía, ¿qué? Suplemento sobre llamada de emergencia. Vale. Se oye mucho el bis, he hecho. Sub. A ver, bis de arriba. Sub. Parapsicología. Yes. Puertas cerradas. A ver, ¿qué hay aquí? Una mesa. Vale, no es interesante. Aquí estuvo a ti limpiando. Vale. ¿Están jugando a petanca? Pues igual sí que era una cabeza de lo que decías. Y claro que lo era. Porque te iba a mentir yo. Iba a ganar mintiéndote. Y este piso parece que ya está. Uy. Mira por ese cristal antibalas. Eso es algo. Bueno. A ver si con un poco de suerte si pasa algo podré volver atrás y coger vida. Eso sí que es un punto de control. Ah, sí. Vale. ¿Está? ¿Está en un rincón? Se parece a un iceberg porque solo ves una pequeña parte. Pero es un lugar de importancia vital para el papel de la agencia. Mucha de la información sobre el plano astral es confidencial. Pero hablando a grandes rasgos hay que decir que los sistemas son extremadamente complejos. Y no les hacemos justicia al simplificarlos. ¿Le hemos abierto los monteros? Bien. Este blanco, la eterna pirámide negra invertida ¿Te está enterando de algo? Yo no me estoy enterando de nada. Todo ello unido. Todo lleva a la casa inmemorial y al director. Al proceso de selección del director a todos los objetos de poder en cuanto a quién los controla. Sí. Mira, Darling. Me caes muy bien y parece que te gusta tu trabajo, lo cual es genial. Pero tú te has planteado, cariño, que no se te entiende cuando hablas. Sí. ¿Se lo ha planteado? Pues si se lo ha planteado no toma ningún tipo de medida al respecto. Puedes leerte un libro. ¿Sabes? Siete pasos para comunicar de forma efectiva. Cógela, ¿sabes? Que está deseando cogerla, ¿sabes? Que una no puede rantear porque tiene sus actos. ¿Te estoy dejando rantear? No te interrumpir en ningún momento. Dale. Aumentos de la cabeza. Tiene sentido. ¡Ajá! Y... Ah, falta uno con devastadora. Ajá. Mata enemigos en mantenimiento. Mata a los soldados del GIS en el sector ejecutivo. Mata a agentes elevados por el GIS. ¡Uh! Tomasín. Vale. A todos los tomasines y tomasentadines de la sala, agarraos el culo. Agarraos el culo porque aquí él... Uy, ¿qué pasó? Que se ha colado al juego, parece. Bueno, no se ha colgado ordenadores, algo. Ahora volvemos. Vale, hemos vuelto y he aprovechado para hacer un poco la limpieza de los menús. Ah, creo la perforadora la aprobamos. La perforante la aprobamos. No sé si. Para construirla te pedí un dado de 20, ¿te has fijado? Ya no, ya no lo puedes ver. Ahora en la grabación cuando estés editando dirás, ¡ay, que es verdad! ¡Cuánta razón tenía! ¡Qué útil es siempre su comentario! Ya no me piden la... Va, da igual. Equipar... No, ¿qué me voy a salir de aquí? Joder. Voy a cambiar la giratoria que no, me estaba súper convenciendo. ¿Por la perforante? ¿Le vas a poner algo a la perforante? Sí. Eh... ¿Zul? Supongo que perforante es sniper, básicamente. Lo que viene a falta. Ah no, pues es un lanzagranadas. Sí, entonces no tengo muy claro que es el zoom. Sinceramente, voy a poner otra cosa. ¿El ruido que hace? Eh... velocidad de disparo. El ruido que hace. Sí, es un... ¡Niom! O sea, hasta que no cargue del todo, no hace daño. ¿No querías tirar... tirar granadas? Pues ya puedes tirar granadas. Haber pedido un millón de euros. Da true, da true. Da true, a ver si... Pues siempre con esto cargado, la primera será fuerte. Ah, se dispara sola al cabo de un rato. ¿Qué hemos dicho? Se ha disparado sola. No es mi culo. Un poquito, un poquito, un poquito quizá, un poquito tu culpa es, eh. Tu Marshall file this urgen. Hablando de eso, Marshall estaba en peligro. La persona que va poniendo post-its por todo el mapa es mi persona favorita. ¿Es un planeta? ¿Se está llevando a gente? No lo sé. A un vampiro me parece un poco gordo. Esto será una especie de mapa de... ¿Del plano astral? Sí, puede. Teniendo en cuenta que el plano astral tiene ese aspecto, pero cambia cada vez, o sea, supongo que no... Sí. Uy, uy. Los tres whole kids, los tres whole kids. Ah, no, darling, darling. Una hipótesis temprana declaraba que el paisaje mental del plano astral es subjetivo. No es el caso. Es un lugar real, no una construcción mental. Por mucho que entremos y lo experimentemos mentalmente. Estaba simulándote, Clea. Aunque tal vez podríamos decir lo mismo del resto de la realidad. ¡Uy! ¡Uy! Hemos podido grabar imágenes del plano astral monitorizando la actividad neural de los que lo experimentan. Es el único material tangible recuperado de las expediciones al plano astral. Bueno, hay una excepción chocante. En las imágenes del plano astral siempre estamos cerca de la pirámide. Concluimos que esto, y no el plano entero, es lo que controla el consejo. Hemos divisado movimientos de especies autóctonas, siempre a distancia. Sí, los bloques de piedras estos que no podíamos... Sí, se establecía contacto. No tenemos archivo visual debido a un problema técnico, pero cuando uno de nuestros astralnautas volvió, la nube mental, la fuga astral, se había apoderado de su mente. Irrumpió y mató al sujeto en cuestión. Es un depredador incansable que persigue pensamientos y mentes. Es letal para los sujetos de los que se alimenta la entidad. Son necesarios estrictos protocolos de contención. Mira qué mono salgo en esta foto. ¿Qué tal? Creo que me acaban de decir que tengo que ir a la ejecutiva a proteger a Emily. ¿Misiones? No, aquí. Protección de personal. Ah, pegada sale de correos. ¿Qué hacemos? Estoy al lado de un portal. ¿Probamos otra vez? Venga, vamos a intentarlo otra vez. La última vez que probamos una cosa de estas, a ver si esta ve... La última noche que pasó contigo. Ah, correos. Eso sí. Ah, sí que teníamos... Había un montón de gis y era todo confuso. Igual hay que luchar en... Los enemigos intentarán sacarte de cobertura con granadas. Busca el indicador de granada y aléjate a una distancia segura. También intentan sacarme con misiles. Eso no tiene indicador. Creo que cuando te están tirando misiles no estás a sacarte de coberturas para reventar la cobertura y a ti con ella. Ah, también es verdad. Como no uso coberturas, apenas. A ver si va a ser ese el problema. A ver. ¿Dónde estáis? Dentro de la sala de Tomás. Vale. Protege a los agentes restantes de la ECC. Uy, qué suerte con eso. Ay, qué miedo. Dentro de te podría... ¡Uy! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Tomasín. Vamos a ver. Ah, claro que son los señores que explotan. Sí. No son Tomasines. No. Son las bombitas. Hay fuego a mí. O sea, si les peta una granada... Ah, les está curando a alguien. Les está curando a alguien. Sí, pero no sé dónde está. ¿Qué cojones es eso? Una de estas armadas con metralleta. Bueno, no va con metralleta. Uy, va. Menudo... Menudo bocadillo te ha hecho. Te ha puesto el pan y pan y los panes en granadas. ¡Muévete! Bueno, suelta, roja. Vale, tengo que encontrar gilas. ¿En los pisos de arriba igual? Pero, claro, desde aquí. No sé si puedes hacer... Ah, mirad. ¿Dónde estás? ¿Tú? ¡A izquierda, izquierda! ¡Ay! ¡Señor! ¡Señor! No está atacando a los otros. ¡Señor, no les ataque a ellos! Que son solo saquitos de puntos de vida. ¡Ataquenlos a nosotros que son los peligrosos! ¡Joder! No, ese no. Ese sí. Ahí estás. ¡Eh! ¿Te acuerdas? Si podías subir al piso de arriba. Es de aquí. Mira. Eso que hemos aprendido. Ahí, ahí, al fondo izquierda, había unos... Eso. ¡Hala! ¡Para que te refresques! ¡He fingido! ¡Ay! ¡Me da mucha pena haber pisado ese chiste! ¡Pero era muy bueno! ¡Hop! He fallado. ¡Ah, muerto! Se me han cargado el último. ¡Ay, qué cabrón mía! Mira, que estaba a punto de pegarle y ya le he desaparecido. Esta mision era muy difícil. Igual, estas misiones no se pueden pasar... Ahí veo un material ahí que pasa. Igual, estas misiones no se pueden pasar y lo hace el gispa desmoralizarte. En plan, para que turritas diga... ¡Ay! No valgo para directora, voy a abdicar. Sí, la verdad es que... Mira, que he completado algo. ¡Ah, pues eso que no llevas! Muchos mods y tonterías. Continuar... Mira, da igual. Estos son... Las recompensas son mods. Creía que sería algo más interesante. Ajá, ajá. Y no lo es. Así que vamos a pasar del tema. Vamos... Lo que he comentado. Igual en algún momento me pongo yo a farmear materiales y mierdas de estas. O lo que sea. Pero en grabación pasa no el tema. Usa lanzar para transportar una fuente de luz a zonas oscuras. Coño. ¿What? Coño. Ah, pues eso es... Eso es muy buena idea. Sí, sí, sí. Oye, gracia juego por este tip tan práctico. Que ahora me voy a quitar la perforante. Y voy a volver... No, aquí no. Y voy a volver a dejar la... La aspiratoria me estaba convenciendo mucho más. Creo que la perforante será mejor para voces y cosas así. Sí, supongo. O para cuando quieras romper cosas. Sí. Sí, esta... Sospechoso. Sí. No puedo creerme que guarden esa cosa aquí. Esa es la mierda que persiguió al otro y se lo comió. Sí, que tú te lo has encontrado también en el plano astral alguna vez. Cuando pillaste la hotline... Ah, la mierda esa que no se podía matar. Sí. Cuando pillaste la hotline básicamente te ponían a estos bichos. Sí. Pues hay una X ahí. ¿De verdad queremos pulsar esa? Pues no sé. Me entiendo que está rompiendo ahora todas las cosas. O sea que hasta que ha llegado tú está tranquilito. Sí. Tranquilite. Ah, que me voy a enfrentar a eso. Sí. ¿Le puedes hacer daño? Pues sí. No, no, no. Pues igual debería haberme traído la perforante. ¿Me puedo hacer algo en eso? Ah, le he pillado en el aire. Pero... Eh... Lo he tirado en el aire. ¡Vuelva! A ver, tiene que haber algo. Sí. Ah, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. ¿Has cerrado las puertas? Ya me he pensado. Sí, había otro justo abajo para cerrar puertas. Ah, una impresora. Ahora, bueno, entiendo nuestro odio por Tomasín superar nuestras ganas de sobrevivir. O sea que sí. ¡Tomasín! Eso es lo que hacemos con tus impresoras. No, no, no me siguen. Había un bloque de estos al otro lado. Ah, espérase, porque es por donde he entrado. Parece que no puedo salir. Vale. Ah, pues no sé. ¿Pero ves que ahí hay otro cubo? Sí, sí, sí. Pero... Ahí. Creo que es para enterrarlo aquí. Así. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Parece que sí. Hola. Sí, era para encerrarlo, sí. ¿Funcionado? Eh... ¡Pues! ¿Y por qué no lo habían encerrado ellos ya? ¿Por qué te hacen... ¿Por qué no lo habían encerrado ellos ya? Porque tengo que hacer yo todo el trabajo. ¡Uf! Vale. A ver. ¡Alguien conteste, demonios! ¡Necesitamos refuerzos! Marshall. ¿Marshall? ¿Sigues ahí? ¡Mierda! Estamos tan cerca. Hay que darse prisa. Ya la ve tan lejos. Ah, podríamos haber venido por aquí directamente. Pero bueno, si están cerrados ya no nos molesta más. Yo sumo que este botón será para abrirlo de nuevo. Así que pasa de tocarlo. Pero parece que no hay nada más aquí, ¿no? Sí. Creo que es todo para ir y volver y darle vueltas. Venga, vamos a salvarlo más. ¿Te has fijado que le han construido hasta una pirámide negra falsa para que se sienta como en casa? Es un detalle. Sí, es. Es un detalle. Le han puesto ahí una pirámide de cartón piedra. Sí. Para que el bicho diga... ¡Ay! Me siento calentito por dentro. No, no se ve para nada más. ¿Por qué estás tan empeñada en descoñarle el pobre modelo de la pirámide que traía Solace y consuelo al bicho de la otra dimensión? Para que no le traiga Solace y consuelo, pero principalmente por si había algo dentro. Hay gis ahí abajo. Uy, hay gis ahí abajo. ¡Uy, un healer! ¡Fuck your healer! ¡Ay, no! ¡Ah, qué cabrón es! Así lo hacen. Las concentraciones del gis pueden curar a otros enemigos. Destruyelas para que el combate sea más fácil. Es una concentración del gis. Vale, una. ¡Uy, ahí viene un Tomasentadín! Sí. ¡Sit yourself, little parro! Me ha parecido haber otro healer. ¿Tú lo ves? Ah, no, desde aquí. No, pero estoy bien. Bueno, al menos... Y no veo a nadie curándose tampoco. No, la igual me la ha parecido. ¡Clar! ¡Joder, Marshall! También te podías ir a haber ido tú al departamento de los picnics. A buscar ayuda. En vez de venirte al departamento de todo el mundo, es turbísimo. Venga, tíreme otro. Ahora estoy atento. ¡Ja, ja! Bien, bien. Bien, 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 bien. ¡Eso es tanto! Pero López, joder, deja de tirarle mierdas que nos las devuelve, López, coño. ¡Ay, que me mato! ¿Qué no ves que le has tirado dos cartuchos y los dos nos han estallado a nosotros en los morros, López? ¡Qué González es fiambre ya, por Dios! A ver, este te queda poco. Y la puerta está enjadadísima. Sí. La puerta tiene un rebote. Todavía quedan. Todavía quedan porque la puerta todavía está ahí. Ah, mira, hay un ancho. ¿Dónde? Se ha movido ahí al fondo. ¿Dónde he que ir a buscar? Pues suposo. Miradlo, miradlo. Eso, ya. Espero que no le ven ni la barra de vida. Para nada. Mira, te ha salido ahí uno más cerca, mata a ese que está más cerca. No, a ver. Detrás de esa estantería. Ah, bueno, voy a ir a buscarla. ¿Es posible? Uy, está súper enfadada la puerta. No, no. Que la puerta está enfadadísima y yo no sabía explicártelo. No, no, joder. Uy, cuidado. Tú, ven aquí. ¿Para dónde miras? ¿Para dónde miras? Que solo hay una persona aquí enfrentándose a ti. A ver, mira qué estantería. Venga, de luz. ¿Creía que eran lámparas? ¿Esto no son lámparas? Creo que son las sillas en las que están los tomasentadines. ¿Sabes? Ah, sí. Que te sientas. Pero esto es más grande que una cabeza, ¿no? Bueno, sí. No sé cómo de grande tenían la cabeza los tomasentadines antes de que los tomasentaran. A ver, tú, el dispestado. Mira los archivadores. Esto me pone muy nerviosa, ¿eh? Tienes que recorrer 10 kilómetros entre la A y la Z. Sí. Bueno, igual tienes que recorrer 10 kilómetros entre la A y la Z. No, me he visto otro. A mí no me digas. Sí, pero que por allí abajo... Uy, ya ha salido un bordaco. Con perdón, señor. Mira. Ha salido un... Primero voy a por ese. Un gis de huesos grandes. Un gis fuertecito ha salido. Ahí está. No, huellas. Vale. Ahora. ¿Tienes localizado el gis cebollo? Sí. Está arriba. No se ha movido. Vale. Mientras tengas localizado el gis croqueto, estamos bien. ¿Le quería sentar? Pues sale. ¡Uop! Uy, va. La primera o la primera. Además, el gis... El gis bollullo... Tira bombas, ¿sabes? Porque no tenía suficiente... ¿Dónde está el bollullito? ¡Traba algo! ¡Traba otra! Vale, gracias. Cuidado, tienes otra ahí. No tengo energía. Ah, vale. ¿Me puedo esquivar? ¿Me puedo esquivar? ¡Traba! ¡Señor! ¡Hac tus rodillas! Específicamente. ¡Señor, que no ve que no! ¡Pon! ¡Viva! ¡La traca final! ¡Se ha tirado ahí la mascleta! Eh, no. ¿Queda algún giso? Oiga, si queda un giso... ¡Eeeeh! ¡Puta de control! ¡Ah, es un cerebro partido a lonchas! ¡Purgo el control y luego miramos! ¡Mira, qué bonito y qué limpio! Y ya la puerta no es tan enfadada. Asumo. Verde, nadie me está quedando. ¿Se da que me necesita? ¡La resistencia es muy intensa! ¡Hemos retrocedido al departamento de suerte! Que todo el personal acude en medio... De suerte he leído bien. Igual analizan la suerte de la gente. Sí que es porque... El efecto es guay. Está un poco grimilla también. Sí. Sí, sí. ¿Se recuerda un capítulo de... De... Aníbal? ¡Nueva misión! ¡Una audiencia cautiva! Asumo que es un secundario de... Investiga la caja de rayos X en un objeto de poder. Ya no lo dicen directamente. Me parece bien. Sí, ¿para qué dismonar? Yo se descubro la existencia de otro objeto de poder. Una caja de rayos X en el laboratorio de hipnosis. Pues apa. ¿Cómo la busco? ¿Toma así? ¿Pensamiento de grupo? Voy a usar esta para luz. ¡Ah! Ah, pues bien. Un poco inquietante, pero bien. ¿Cómo sigue teniendo electricidad cuando la llevas a arrancar? También una pregunta. Me parecía ir a pilas. ¿Tú crees que habrá algo por aquí o estaros a lo peor con Marta? Marta le ha dicho no sé qué coñas. Y por aquí tenemos que intentar pasar al menos... ¡Ah, mira! Por poderes precognitivos. Por la puerta enfadada. Cierto. Solo para verte parte. Esta es fuerza. Extrasensorial. Laboratorio extrasensorial. Es el lado contrario de donde tenemos que ir. Así que vuelve a echar... Púzalas a la paludera. Lo elemento ya. Hay más cosas. ¿Qué qué? Vale, pues sí. Efectivamente tienen toda la pinta de ser las sillas de los tomasines voladores. De hecho, faltan sillas. Sí. Faltan menos sillas de desgenerería para la cantidad que me han intentado pegar. El término científico no es tomasines voladores. Y lo sabes. Vale, no, pues. Y es que es el eléctrico. Ay, da igual. Es mentira, no es el eléctrico. A ver, esto es el laboratorio de hipnosis. Que sí es nuestro objetivo. Sí. A ver, déjame echar un vistazo aquí a ver si queda algo por leer. O por coger de leer, porque no estamos leyendo. No, pero no leeremos. Sí, 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 al final. Aquí no se queda nada sin leer. Vale, pues no aparece nada. Sprinta, Jesse, sprinta. A ver si completamos algo. Nada, nada. Has cagado un poquito de verdad. Ah, vale, que... ¡Marshall! Ya veo. ¿Otro objeto de poder? No, están hipnotizados. Y así están como hipnotizados. O sea, lo que acabo yo de decir. Míralos a ellos. Que tienen... Máscara. ¿Tú crees que igual son agentes del GIS? Pero se han quedado muñequitos aquí. No, no, no. Por el verde yo entiendo que son agentes de Marshall. Y en principio se han quedado aquí y tenemos que rescatarlos. O igual en algún momento se vuelve a quitar un más y me intentan matar. Toma, sí. Pitido astral. ¿Me siguen los nombres? ¿Me siguen para que en la... Ay, los post-its. Sí, sí, lo de colgar cosas. Los post-its y yo. Grandes amigos, mejores personas. Ellos también, ellos también quieren mucho. Espera, que... Me gustan mucho los post-its. No, la máquina esa tienes a tu izquierda que... Tumbaban a una persona y le metían en la cabeza... No sé, las de MRI o algo por el estilo, no... Hombre, pues me parece, no sé, un poco... Sí, y hay una a cada lado de la sala. Vale, es curioso. Vale, pues una cafetera, una... No sé qué es esa máquina. Una nevera puede ser. Sí, sí, sí. No nos da cosas, así que una impresora claramente no. El lunes a las 10 pasó algo. O tenía que pasar algo. El lunes a las 10 tenían el hora del café. Y estaban todos ahí desesperados. El lunes a las 10 y viernes a las 3. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué he hecho? Has creado un cubito. Y has desbloqueado la puerta que estaba bloqueada. Un cubito. No sé cómo lo has hecho, también te digo. ¿Esta puerta? Esa puerta. ¿Hay algo que indique...? Igual los 80.000 post-its que había en la sala de Darling. Dibujando distintos cubitos. A los que te dije... Oye, ¿por qué no miras esos cubitos que parecen importantes? Yo le he dado botones al azar. Yo no creo que eso fuera un puzzle de verdad. Claro, claro. Hay material de lectura. Sí, algo para interactuar. Uh. Audio. Indique su nombre para el registro. Paul Warren, astralnauta de primera clase. ¿Es consciente de que exponerse al plan astral puede provocar la muerte, discapacidad, lesiones, desintegración corporal, colapso cognitivo, pérdida de ego y demencia completa o parcial? Sí, 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 clarísimo. Y es consciente de que usar el conducto astral, también conocido como la caja de rayos X, ¿es un acto voluntario? Sí, sí, sí. Perfecto. Está bien su traje. Vale, listo. Abre la puerta, señor Warren, por favor. Si la caja hipnotiza, el concepto de que ser voluntario es discutible. Warren, no entres. No. Warren, es mala idea, Warren. Tu darling... Warren, please. Es especial. Nada que podamos entender. La caja de rayos X es... Esto va a acabar bien. ¡Al plano astral! Nosotros, sin traje ni nada, da igual. No nos han dado traje. Usa dominar para completar el desafío del plano astral. Dominar. Claro. Hipnosis. Calla, que vas a poder coger a las cachos de piedrita y convencerlos de que peleen por ti. No, eso ya lo hago. Coge los, tío. Nooo. Porque los cachos de piedrita... ¡Ah! El cacho de piedrita que trata copia dorada, PNJ variante. ¿Me diréis qué botón tengo que...? Sí, porque los... Estos son invulnerables a mis tiros, así que lo tengo que controlar. Encuentro otra forma de derrotar a este. Esta no es la forma, claramente. ¿Ehm... ¿Intentar rodearle? ¿De decirme así? Vete por un lado. Por ese lado no, por el otro lado. No, no, no. Igual si es este lado. Yo lo digo, pero por el otro lado parece que había un caminito, ¿sabes? Una, aquí, una, jale. Por ahí, ¿ves? Uy. Igual puedes controlar a ese. Los enemigos con salud baja se pueden dominar. Ah, bien. Ah, porque esto es... Vale. Vale, porque es inmune a mis ataques, pero no a los suyos. Ah. Ah, y puedes mandarle otro a... Me ha agradado, me ha agradado. ¿Crees que podemos en algún momento dominar a un Tomasen Tadín? Joder. No le baja, tiene que ser nadie. Uy, lo puedes dominar desde Murcia también, ¿eh? Sí, sí. Vale, guay. Mira cuánta vida te queda, ¿no? Hostia. Bueno, ahí le da unos cuantos tiros. ¿Lo pueden pretener, no? No, inmunes a los ataques de Yes. No, pero yo decía que igual, aunque no le diera daño, igual le podía atontar para que no se cargue a mis colegas. Uy, que chaval. Se ha atirado. Joder. Encima no les tienes que dar órdenes, ellos ya soltos entienden lo que... Sí, es combate a tu lado, o sea... Y además se curan, que eso es guay. Mola. Le podría haber puesto un poco menos de vida al dorado, también te digo, ¿eh? Bueno, pero así se aseguran. Es que igual con 18 que controles no lo pillan. Pero con 20 saben que lo has pillado seguro. A ver, ¿dónde hay más? Encima dejan vida al virse y tal. Sí. Bueno, al morirse. Y por ahí va otro. Mira. Qué amaja. ¿Y sabes qué me he dado cuenta? Que se llama copiadrada PNJ variante. Porque es el consejo, el que le he puesto en un... Ahí va otro. Dios mío. Joder, pobre dorado. Madre mía. Mírame a mí, mírame a mí. Ríndete. Dorado, ríndete. Que te me está yendo mal. Bien hecho jugado, directora. Ahora hay vinculación-validación con los rayos X. ¿Cómo lo salgo? ¿Dónde está? Oye, pues este poder me gusta. Sí, a mí también. Este poder me gusta bastante. A mí también, a mí también. Una audiencia cautiva. Ay. Esperemos que sigan vivos. Uy, los has despuñado. A ver si siguen vivos. Al tomar control del objeto les he frito los sesos. Podrías haberles simplemente liberado. Guionistas. Dejadme a salvar a alguien. Bueno, ha salvado a Emily. Y probablemente ya estaban más para allá que para acá antes de que tú entraras. O sea, no creo. Si ha habido un audio diciendo que entrar en contacto con el plan austral, poco menos, que te destruye y hace que la declaración de la renta te salga positiva, que tú vengas y apagues la caja esta no va a hacer que estén menos jodidos. No. No. A ti ha venido a arreglar todo esto. Qué majo a ti. Qué eficiente. Te lo vas. La vida se queda aquí durante un montón de tiempo. Qué buena persona. Todo el mundo le dice que tiene cara de buena persona. Habla con Marshall por el interfono junto al ascensor. Sí. El ascensor ese que hay ahí abajo supongo. A ver, esperemos. No. Que os den. Mira esto. Ah, de aquí vienes. ¿Vas? Está abierto a... Ah, porque he usado el punto de control. Claro. Joder. Marshall, ¿me oyes? Sí, le oigo. ¿Quién es? La directora. Me llamo Jesse Feiden. Turritas. Vengo a ayudar. ¿Feiden? Un momento. Envíe al ascensor. Tenemos que hablar. Sí, eso tiene razón. Club tradicional. ¿Hay más? ¿En serio? Uy, va Dios. Ah, claro. Estoy ahí así diciendo... Me cago en la más salada. Uy, va Dios. Va, mierda. Pero esto... Pero ponte un escudo antes o algo. Esperaba esquivarles y no quedarme atrapada en un... En una esquina. Recuerda que igual puedes controlar a las bombas. Antes de que pepen del todo. Vale. Vale. Esta era la última. ¿Y el que has controlado se ha quedado para siempre? Creo que se le va bajando la vida. Ay, se muere solo al cabo de un rato. Adiós, José. ¡Uf, ya! ¿José? ¡José, cariño! Me ha explotado el cerebro. José, para la siguiente vez tú maté y espera tumbado a que esto suceda. Porque es que de pie te va... Mira, suerte y probabilidad. Sí, estaban analizando el departamento de la suerte de la gente. El matado este que te quería meter cuello... Tenía mucha suerte. ¿Tenía mucha suerte? Sí, lo ponía en la nota que... Ah, era ese. No me acuerdo de su nombre. Ponía que tenía mucha suerte y estaba ganando a los demás y que a ver qué, por qué era. Esto es el... No. Esperaba que fuera como el otro, que me daba a elegir un piso u otro. Espera. Espera, te mando el ascensor. Vale. Aquí está la directora. Ha venido... ¡Pum! Señora. ¿Dónde va? ¿Por qué se va? Engachada. No sé cómo funcionan los ascensores Marshall está al fondo En algún sitio No he visto el final de la frase Me gusta mucho Y sale de ascensor y va directo al baño de hombres Para demostrar No, la doy señora Ah, perdón Ahora sí va directo al baño de hombres Uy, señor Mal sitio para morirse Suplemento sobre el patito de goma Le he pisado Oigan, ¿saben que tenemos un cadáver aquí? ¿Saben que tienen tres flotando? Marshall le está esperando al fondo Vale, voy Impacientes la gente, quiero mirarse Hay cosas que leer ¿Tienen algún libro interesante? ¿Lo dejamos aquí? Me parece bien Ya hemos hablado, hemos ido al despacho de Darling Y hemos hecho un montón de cosas, tenemos un montón que leer Me parece todo válido Habilidades Bueno, mira, puedes tener, controlar la kinesio-controlling-ca Más cinco a la duración de dominar Esos que tardan más en morirse solos Domina un enemigo más ¿Cuál es mi máximo? Vale En el tutorial podía hacer dos por lo menos Domina enemigos pesados Domina enemigos pesados Ah, y... Esto me hace gracia Daño de lanzar Si puedo subirme una energía, me subo la energía Te lo subirá Cuando haya... Cuando tenga diez más ¿Saldrán más cosas? ¿O ese será mi límite de...? Mmm... Hay como mínimo otro árbol de habilidades ¿Ves? Que está medio transparente No, no, me refería a lo de... Usa diez para desbloquear Ranura de mod Persona de Extra Cuando haya usado diez más ¿Ese será lo último que desbloquearé? Ah, pues ni idea O igual sale otra línea Pues si no, me parece muy poco Sí, supongo que sí Y... ¡Lectura! Tenemos para rato Bueno, vamos a ver Si no me gusta leer Pues... No vamos a pegar más tiros Os queremos igual ¿Concentración de ajís? Exposición astral Pues ya estoy encima Y si me muevo se va a desleer Procesos y prácticas correctas Exposición del plan astral La exposición astral Tenía como intención original Servir de lugar de entrenamiento Para astralautas Es la exposición astral Sospecho que el sitio Donde estaba atrapado el bichito Que tenía una pirámide falsa Y unas piedras falsas Supongo Un lugar en el que acostumbrarse A las vistas Y los sonidos del plan astral Antes de entrar a lo auténtico Podríamos haberlo hecho mejor Pero... Se puso quisquilloso con el presupuesto Sin embargo Una vez descubrimos el PIP Decidimos reorientar el espacio Del mismo modo que un zoo Intenta crear un ambiente similar Al hábitat de sus animales Esperamos poder estudiar El comportamiento del PIP En entornos similares A su dimensión natal De momento Solo rompe todo lo que colocamos cerca Pero bueno Cada cosa a su tiempo Consultar otro archivo Para ver el informe completo Anexo Las nuevas convenciones de nomenclatura Han establecido Que el nombre de la entidad es Espina astral Los términos obsoletos del informe Han sido censurados Me gusta mucho que su idea de... Es una entidad de otra dimensión Y tenemos que crearle un hábitat Lo más cercano posible Al hábitat que tenía Es... Vamos a poner una pirámide De cartón piedra Arriba del techo Vamos a poner cuatro bloques de madera Aquí en el suelo Y vamos a rezar Para que esto le parezca suficiente Apa, chao Descansad Que es como si tú coges un tigre Lo metes en una jaula del zoo Y le pintas en un papel de periódico Una planta selvática Y se la pegas ahí con celo en la pared En plan de... Con esto es suficiente Tú ya te haces a la idea De cómo va el resto El tigre estará súper contento Buah Perspectiva alternativa Objetos de poder Y sus conexiones astrales Resumen El doctor Darling insiste En que ciertos objetos de poder Guardar una relación directa Con el PIP Una entidad o grupo de entidades Sobre las que tenemos Muy poca información O muy poca A la que yo pueda acceder Pues data Y si dejamos de censurarlo todo Me cago en San Dios Es que no puedo investigar nada Nada No puedo investigar nada Es terrible O sea igual ya Esto que os estoy contando Ya lo sabéis ocho veces Pero tenéis acceso a cosas A las que yo no En sus informes escritos Afirma que hay una conexión clara Entre estos objetos de poder El PIP El plan astral Y la propia casa inmemorial Su trabajo presume Que este vínculo es innato Un hecho fijado en la misma PIP De objetos Como la línea directa O el arma de servicio Pero ¿Y si estos objetos en concreto Nunca estuvieron ligados al PIP? ¿Y si se les impuso esa conexión? ¿No resulta extraño Que ningún otro objeto de poder Requiera contacto directo Con el PIP? ¿No es insólito Que usar el arma de servicio O la línea directa Cause graves daños O incluso la muerte Si el usuario no es el director O al menos digno del cargo? ¿Por qué damos por hecho Que esta intervención del PIP Es un hecho de la naturaleza Y no algo más PIP Consultar el archivo O su puta madre Para ver el informe completo Esto es muy confuso Pues básicamente Lo que están diciendo Que tiene mucho sentido Es Asumimos Que los objetos de poder Están enlazados al BOARD Probablemente Y el BOARD Algunos objetos de poder Solo los puede usar el director ¿Es eso porque es así? ¿O es eso porque el BOARD Decide que solo el director Puede hacer las cosas? Es decir El BOARD igual está Puteando a toda persona Que no es el director Porque están intentando Controlar quién lleva Los objetos de poder Pues es muy posible Porque es el BOARD Y los BOARD No te puedes fiar de los BOARD No Procesos y prácticas Programa de Astralnautas Resumen Ojalá fuera un resumen, colegas Este informe sirve Como guía introductoria Al programa de Astralnautas E incluye requisitos De los candidatos Prácticas de entrenamiento Y procedimientos De investigación astral Los astralnautas Son individuos seleccionados Que exploran y documentan El plano astral Estableciendo contacto físico Con la caja luminosa De rayos X Consultar un archivo En el laboratorio de hipnosis Ubicado en la división De parapsicología Es necesaria Una extensa formación Física y psicológica Que no hemos tenido Para la transición Interplanaria reiterada Llamada inmersión Eso sí es un resumen Después de cada inmersión Los astralnautas Deben pasar por una sesión De SPA En las sillas De grabación cognitiva A las sillas de mierda Esas Para registrar su experiencia En el plan astral O sea Mientras vuelan Están en plan ¡Plan astral! ¡Plan astral! Y se necesitan un aparato Sí Los datos acumulados Demuestran de forma decisiva Que cosas En el plan astral Difieren en gran medida Entre los astronautas En ocasiones Estas inmersiones Ocasionan bajas Normalmente cuando el equipo Encontra entidades astrales agresivas O sea Me gusta mucho Porque el plan es Mira Tenemos que mapear Lo que hay en el plano astral Para lo cual Vamos a coger a gente La vamos a tirar Contra esa caja de rayos X No preguntéis Y luego Cuando vuelvan De la caja de rayos X Los vamos a sentar En unas sillas ominosas En medio de una sala ominosa Y les vamos a enchufar Un casco ominoso Que encima seguro Que sienta fatal A toda persona Que tenga un poquillo De pelo largo Y luego vamos a intentar Pintar un retrato robot En plan de Dime más o menos Qué aspecto tenía Este ser astral El que te intentó Comer la cara ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué? O sea Bueno a ver Exploradores habidos Siempre se iban a la selva Y algunos volvían Y otros no Porque se los habían comido Los tigres Ya pero Y una pregunta Y si te ahorras Todo el proceso De las sillas Y metales cosas A la cabeza Y simplemente les preguntas En plan de Oye Marelito Descríbeme lo que has visto No lo sé Porque está censurado Lo que les pasa Y difiere La concentración Emily tenía que hacer Cuarenta dibujos Para el informe Y llegó al dibujo Cuarenta y uno Y dijo Yo no puedo más Y esto Te haces a la idea ¿Vale? Es una pelota Resumen Las concentraciones De Higgs De Higgs Son únicas En su especie Ya que son manifestaciones De resonancia Sin un huésped Las concentraciones Del Higgs Son compresiones densas De resonancia En forma de esfera Que cumplen funciones De apoyo En la jerarquía De las entidades de Higgs O sea Son los healers Es lo que quieren decir Las concentraciones Pueden reavivar A los huéspedes Del Higgs Con infusiones De resonancia Esto no cura El daño físico Que hayan sufrido Los huéspedes orgánicos Sino que les rejuvenece Lo que les permite Resistir más ataques De lo que sería posible Normalmente Lo que viene a decir Que les cura Daño físico Para mí Y más Les cura Daño físico Plus Les cura Daño físico Premium El hecho de que El Higgs Intente preservar Sus huéspedes Corrompidos Refleja un nivel De conciencia Y discreción Que antes no era Más que especulación Por mi parte ¿Es esta entidad Un individuo O una mera extensión Del Higgs En su conjunto? Sería interesante Calcular uno vivo Consultar el archivo La entidad Me gusta mucho Porque el Higgs Se preocupa Por los Higgs infectados Y claro Pues si les manda Un healer Para tal Luego aparte Tiene los otros ¿Sabes? Dentro del mismo Preocuparse Se preocupa tanto Que crea Bombas humanas De Higgs Para reventar Estaba pensando eso Se preocupa Por sus húmedes Salvo por los que No le caen bien Eso los convierte En bombas El Higgs tiene favoritos ¿Y quién no? ¿Y quién no? Utilización de elementos Paranormales Reformando el pensamiento Del grupo Ay Dios Que habían hecho Una sesión de coaching Este estudio Expande las obras De Irving Hannis Robert Barón Y otros proponiendo Enlaces firmes Y causales Entre el pensamiento Del grupo Y el uso pasivo Activo de la telepatía Esta no la esperaba Para probar estas conexiones El departamento De parapsicología Llevó a cabo Variantes De los experimentos Originales De Solomon A.S. Sobre la conformidad Usando un individuo Telepático Como sujeto Consultar Más cosas Los datos Extensivos En calidad Y cantidad De estos experimentos Se usaron Para identificar La interferencia Telepática Dentro del grupo Descubrimientos Empíricos Adicionales Sugieren Que se pueden Tomar medidas Contra la influencia Telepática En el comportamiento A través de cosas Este trabajo Pretende revolucionar De forma atrevida A décadas De teorías Sobre el pensamiento Del grupo Y proveer Nuevas direcciones Para la experimentación Mental Incluyendo la manipulación De mis cojones Y otras cosas Me gusta mucho Estudiando por qué Los objetos De poder Trasladan A quien los toca El plano astral Mi predecesor El doctor Solomonas Teorizaba Que es fácil El receptáculo Determinado Por los arquetipos De Jung Que no se llama Solomonas Y el inconsciente Colectivo Recibe energías Paranormales Cuando se produce Un SMA En su entorno Lo que conduce A la creación De un objeto alterado Por el tiempo Se establecía Un vínculo Entre el Pum Y el plano astral Con el objeto Creando así Un objeto de poder Desde la época Del doctor Solomonas Han surgido Muchas teorías Los objetos De poder Fueron colocados Como pruebas De una entidad Astral Nuestra dimensión Era parte Del plano astral Y los objetos Permanecieron Cuando sus fronteras Se redujeron El plano astral Era un umbral Que llevaba A la casa inmemorial Pero la conexión Se cortó Y hacía mal El trasbordo Y era un jaleo Gordísimo Tuviera que coger Tres buses Y ahora el único Vínculo que queda Son los objetos De poder Intentaré rebatir Algunas de ellas Para reducir La carga de trabajo Espero que así Salga a la luz La verdad Consultar Un archivo Muy bien Esto lo escribió Darlene Se nota Porque no se entiende Una puta mierda Darlene Que cuando Emily Nos hace un documento Nos enteramos De algo Darlene Cariño Bonico Llega un punto En los experiencias Que empieza A ir estática Me gusta mucho Le he llamado Darlene Cariño Y no te has reído Porque estaba Yendo estática Resonancia Confidencial La resonancia No era lo que Curaba a los otros Resonancia Existe Pero no la vemos Como No sé No se me ocurre Ningún chiste Yo iba a decir Dios Pero no No aplica Como el capitalismo Benévolo Eso no existe Ya O sea que tampoco Lo aplica Como Dios Perdón Para los creyentes Si no nos respetamos Plenamente No creemos en Dios Pero Pero respetamos Plenamente Que otra gente Crea en Dios Igual que Bueno Lo pasa Que hay gente Que no sé Vamos a cambiar A través de nosotros Y desde nosotros Pero Y si la vibración Es consciente ¿Qué podría hacer Una fuerza así? Y si la vibración Es consciente Bla 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 Abrió la puerta A un repartidor De pizzas Que llamó El viernes El repartidor Emite una fuerza superior A todas las que hemos visto Hasta ahora Y la pizza de salchicha Me ha enseñado tanto Que debe preguntarme esto Es la resonancia El factor clave En todos los fenómenos alterados Los SMA Los objetos alterados Los objetos de poder ¿Comparten acaso Una pizza? ¡Polla! Una polla común Que no hemos descubierto Que existe Pero no la vemos Podemos armonizar Los puntos de control Pero ¿Qué podríamos hacer Con la frecuencia correcta? ¿Y si la resonancia Fuera la respuesta Desde el principio? No No les habéis dicho nada Me ha escrito Darling también Soy muy fan Soy muy fan Porque es en plan De Darling cariño Darling asho no Caja luminosa De rayos X O de P 18P No se requieren Procedimientos únicos Porque ya se contiene sola O sea La dejas ahí Donde la pongas Ahí queda bien ¿Se contiene? Si te acercas Te notiza ¿Sí? El objeto es una caja luminosa Usada para examinar Imagines de rayos X La imagen no se puede eliminar De la caja luminosa La información de la imagen Pertenece a un paciente Llamado D-Lan El objeto permite Al paracapacitado Dominar la U De un individuo El individuo dominado Se vuelve Al usuario El efecto dura A liberarlo El dominado Como resultado De la carga psíquica O sea Revienta Si muere Es que No 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 muere Revienta Que vimos lo que le pasó a José Un conserje llamado Se vinculó al objeto En el hospital de Santan En En breve A los ocupantes del edificio La agencia envió Un equipo de respuesta De emergencia Para darle una collejina Al culpable Y El objeto Hubo defunciones Ese número parece muy grande Para los detalles operativos Miren otra cosa Suplemento sobre llamada de emergencia Transcripciones de llamada A las servicios de emergencia de California Coordinadora El 111 ¿En qué puedo ayudar? Hola Hola Estoy aquí ¿Puede oírme? ¿Puede oírla señora? ¿Dónde se encuentra? Estoy Estoy en la línea Perdida Señora ¿Ha estado viviendo esta noche? Es como si me estirara por la línea telefónica Hacia allí No cuelgue Si cuelga tal vez me vaya ¿A dónde señora? Irme Me voy Me fui Vale ¿Puede describir ahora su entorno? Ah Chihuanga No es identificado Chupapi Chupapa Señora Señora ¿Me oye? Desde el centro coordinador Se intentó llamar otra vez al número Pero se ha encontrado fuera de servicio Creía que aparecería a su lado Haciendo chas Podría Patito de goma Objeto alterado 52AE Descubierta en el hogar de la gente Cuando su hija se quejó de que su patito de goma la estaba siguiendo Según el agente Ignoró el asunto atribuyéndole a la imaginación de la niña Hasta que empezó a oír el parpar por las noches Nunca había oído eso ¿Esto es lo que hacen luego con los patos? ¿Parpar? Igual es Sonido de patas palmeadas contra el suelo Ay, ojalá Ojalá exista una palabra para el sonido de patas palmeadas contra el suelo Porque la necesito es mi vida Al descubrir el objeto escondido en el armario de su hija Lo trajo a la agencia para su estudio Qué fácil fue Se ha descubierto que el agente Pup Estaba trayendo materiales paranormales a su casa Sacándoles de la casa el memorial de forma no autorizada Estamos investigando si eso ha podido contribuir a la creación de un objeto alterado No, ¿tú crees? El agente ha sido eliminado Le contrataron con la máquina de rayos X Y dice Pup Ah, no, sí, ya, sí Le dijeron, un momento, estamos mirándole a tu hija Mira fijamente a esa caja de rayos X un segundo Me pregunto si que se haya llevado esta barra de uranio Puede ser una causa por su muerte por contaminación reactiva Puede, puede, puede que haya tenido algo que ver Pero no estamos seguros Si no sacamos nada bueno de este let's play Al menos saquemos que hemos aprendido la palabra parpar Por cierto, sentíos libres de dejar en los comentarios otras palabras maravillosas Que podáis creer que son necesarias y que tendríamos que saber La parpar no creo que pueda ser superado, pero podéis intentarlo Queridísimo doctor, queridísimo Sospecho que mi colega, la doctora Harrington Ya ha contactado con usted para pedir un aumento del presupuesto de su apartamento Pero si no les he dicho que sobra la pasta No me sorprende El departamento de parapsicología nunca deja de querer más Este es el señor que construyó la pirámide de madera para la criatura astral ¿Quién escribe o Harrington o de quién hablas? Creo que el que escribe Abraham Lewis, puede Vale, sigue Mientras tanto la parakinesiología ha demostrado ser superior Más avances, más datos tangibles, más investigaciones productivas ¿Qué es parakinesio? ¿Kinesia es movimiento? O sea que para kinesiología es probablemente poder mover cosas con la mente ¿Puedes hacer telekinesis? Sí, supongo Vale No me cabe duda de que a un hombre de su talla y sus grandes penes ¿Sus grandes penes? Sigue, sigue, lo has hecho muy bien Me pierdo ¿Le resulta evidente qué departamento merece el aumento del presupuesto? Tendríamos que poner más 18 en el Let's Play Ya está puesto en Youtube que no es para niños este canal Vale Piensa en lo que esos recursos podrán hacer por un equipo de investigación Ya de por ser formidable Sé que es usted oficinado a las Maltas Así que le he dejado una botella en la mesa Su seguro pelota Doctor Abraham Lewis Me gusta mucho Si quiere me agacho también Hola, hola, hola El pobre Lewis que solo se ha pasado por el Caprabo Y ha encontrado una oferta de dos por uno en Maltas Sin ningún tipo de segunda intención Es que tú también Madre mía Madre mía No se puede ser buena persona No se puede tener un detalle ya Que a uno lo acusan de cualquier cosa Su seguro admirador Si yo firmo un mail a mi jefe llamando su seguro admirador Me tiran por la ventana Me tiro yo por la ventana Me gusta mucho este juego Nadine Hay una persona que se llama Nadine Envías tu investigación para su análisis Asunto Mis poderes precognitivos Urgente Doctor Darling Anoche tuve un sueño En el sueño Conseguí resolver un problema de personal Con el que me encontré ayer mismo El problema es confidencial Y por tanto carezco de permiso para explicitarlo aquí Pero puedo asegurarle que el método por el que recibí esta información Es indudablemente paranormal La única conclusión que puedes traer Es que poseo habilidades precognitivas excepcionales Y que por ende Puedo ofrecer mis servicios a los equipos de investigación de la agencia Debemos utilizar mis poderes para el bien Como firmado Francis Berta O sea Ayer Encontré un problema Y por la noche Soñé que lo solucionaba Al día siguiente no estaba solucionado Pero lo solucioné Claramente veo el futuro Me gusta mucho Porque básicamente Igual que el pobre Tomasín Tenía que estar hasta la polla de Ay señor no me funciona el Windows Darling tenía que estar hasta la polla de Oye Darling que me corto las uñas Y me crecen muy rápido Tengo poderes Ayer me compré una pizza Por la noche Soñé que me comí una pizza Al día siguiente me comí una pizza Tengo poderes Y Darling en plan de Sí, sí Francisco Deja un momentito el papel sobre la mesa Y yo mañana te digo algo Hoy no que estoy liado Pero mañana te digo algo Ve por esa sala por la que se ha ido el señor Que tenía un patito de goma en casa Que te van a contar algo Francis Bertrand Francis Bertrand me suena de algo A mí no Pero ya cuando encontremos Francis Bertrand Ya nos da tiempo Igual está al principio del libro Y es un médico que se ha ido a frica o algo Puede ser Chistes internos Perdón La espina La espina astral Te toca el enlace No, espera Esta es la que hemos Una hipótesis temprana Declaraba que el paisaje mental del plano astral No, este es el que hemos visto Es el de la tele Ah, vale Pero no lo hemos leído ¿La leo? Está fingiendo que teclea No, lo hemos leído Yo lo he leído en alto Que era cuando estaban diciendo Que mapeaban el plano astral Y no hacían más El área no lo hemos visto Ah, plan astral Mira cómo disimulan Esta es la foto que tenía ¡Es la foto! Se dice un estilo Se me parece a un iceberg Solo porque solo ves una pequeña parte Pero es un lugar de importancia vital Para el papel de la agencia Mucha información sobre el plan astral Es confidencial Pero hablando a Glander Por grandes rasgos Hay que decir que los sistemas Son extremadamente complejos Y no deshacemos justicia Al simplificarlos Bien Este Este Blanco La eterna pirámide negra invertida No está estaba en la pared Sí Todo ello Unido Todo lleva a la casa memorial Y al director Al proceso de selección del director A todos los objetos de poder En cuanto a quien los controla Este lo hemos visto Que era el que acababa con el supermotivo Diciendo Yes Es el otro Este es el que se estaba emitiendo En la pared Por encima de un punto de control Sí Que lo vimos entero Este estaba en una tele Sí Sí Y ese no lo vimos Ah Yo es que el de la pared No le he hecho el puto caso Pues yo lo leí entero Una hipótesis temprana Declaraba que el paisaje mental Del plano astral es subjetivo No es el caso Es un lugar real ¿No? Una construcción mental Por mucho que entremos Y lo experimentemos mentalmente Aunque tal vez podríamos decir Lo mismo del resto de la realidad Este es el que estaba en la tele Y lo hemos visto entero Entonces este es el del Are El que no hemos visto nada de nada Vale, vale, vale Pues este lo lees tú Hostia, colega ¿Qué te pasa? Ya a estas alturas Había descubierto que venía el FIS Me han llegado muchas preguntas Sobre los Are ¿Qué son? ¿Para qué son? Tengo que llevarlos siempre ¿Y qué es eso? La resonancia drónica ¿Qué llevan los hombros? Creo que es de estas cositas Para enganchar Ay, Dios Darling, cariño Mierda ¿Cuánto llevas sin dormir? ¿Qué es eso? Son como hombreras Para enganchar cosas A pesar de lo que se dice Los Are no son para controlar Igual es para ponerse el Are No seguimos los movimientos Ni escuchamos las conversaciones De los portadores Pero podríamos hacerlo Sin que llevéis puesto un Are Es que es mal Son como Como un salvavidas Hablo lento Porque estoy cansado Pero en vez de agua De lo que se tiene que salvar es Bueno, confidencial Un día Esa cosa confidencial En que agua Y te alegrarás De tener un Are Que te mantenga a flote Y si aún no tienes un Are No No temas Será rápido Y doloroso Es broma Es broma Será lento Y doloroso Vamos a hacer más Pobre Darlene Sí Comparado con los otros vídeos Hola, soy Darlene Me ha gustado mucho mi trabajo Y luego Darlene En plan Perdón He descubierto Que vamos a morir todos Ah, la vida Y no me hacen caso Ah, la vida Otra vez Vale, esto es la Sí, sí, sí El pobre Warren Que Warren No tendrías que haber ido Fuiste Pero no tendrías que haber ido Y hemos terminado Yeee Macarena Qué susto Mandar a los señores Que pensaba Que era gente del GIS Uy, les puedo esperar Pero no quieren Bueno Gracias por haber visto hasta aquí Si no habéis dejado el vídeo De 20 minutos Oye Se han llegado hasta aquí Gracias A los demás también Lo que pasa es que no verán esta parte Sí, vale Bien No les voy a decir Gracias por ver la parte de combate Luego leer Y luego volver a dar las gracias En cualquier caso Gracias Sí A todos Por aguantar esto Yo me lo he pasado muy bien Me he reído mucho Yo también Espero que vosotras también Pero no Creo que no a todo el mundo le gusta Ver a alguien leer durante 20 minutos Si no lo sentimos Esperamos que os haya gustado De verdad Voy a callarme ya Bueno, esto Que es el dueño del canal Me expulsa Que es el dueño del canal Y que se acaba el vídeo Y que esperamos que lo hayan pasado muy bien Gracias por estar ahí Sois muy importantes para todo Y nos gusta mucho Grabar cosas chorras Y luego subirlas en internet Para que nos digáis lo que opináis ¡Hala! ¡Me silencio! ¡Adiós! ¡Me represalian! ¿Cómo estopo el recording? ¿Quieres topar el recording? ¡Fuera! ¿Cómo estopo? Aquí diálogo de los caballeros de la mesa cuadrada No me acuerdo como decían ¡Estopa el recording ya!